... Empire State Building, Nueva York, 7 de abril del año 2007. En la Pascua del año 2007, Ciudad de Nueva York, visita rápida como ha acontecido en otras oportunidades. Aquí estamos monitoreando la entrada del Empire State, aquí está la maqueta original. Este edificio se hizo durante la gran recesión. Las obras apenas habían comenzado cuando se generó el crack de 1929 en el mes de octubre de ese año. Y a pesar de la dificultad, se terminó la obra durante la misma recesión y se inauguró en el año 31. La Pascua del año 2008, la piscina de la piscina de la piscina de la piscina de la piscina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!